hola bonito día les habla cupones 2018 mjc esta es mi compra que hice en wall green los lison está compras uno y el segundo te lo llevas gratis en esta tienda están a 2.59 compré 4 me cobraron 2 a 2.59 los otros dos fueron gratis se me hizo un total de 5.18 no están regresando nada pero encontré estos cupones pegados bueno encontré dos en dos botellas por lo cual di un cupón de tres dólares en cuatro por lo cual me quedó a dos dólares con 18 si los divido entre los cuatro me queda a 54 centavos por cada uno sé que wall green no acepta cupones por el que sale gratis pero en este como ya está incluido de en la compra de cuatro son tres dólares y también vienen estos cupones ya si quieren usar uno de estos de en la compra de dos descuentan un dólar o en la compra de tres descuentan dos por lo cual pues se encuentran estos cupones que traen ahí pues les saldría a buen precio de ahí compré estos están a 3.99 y hay un cupón de dos dólares yo aquí supuestamente compré bueno aquí están de los que les digo compré dos la hizo no compré uno y el otro gratis uno y el otro gratis y por los dos detergentes el mismo de 3.99 7.98 bueno aquí está el cupón de tres dólares y aquí está el cupón de dos dólares y no me fijé que no me descontaron el otro cupón por lo cual pues voy a regresar uno porque 3.99 es demasiado bueno para nosotros los cuponeros ya es mucho lo que pagamos y bueno aquí este redimí cinco mil en en puntos que son cinco dólares por lo cual pagué 4 dólares bueno fueron tres y algo y pues así así que ya ando yo buscando los cérebro por lo cual me encontré en esta tienda después fui a la otra y compré estos ahí están más caros a 2.79 quise agarrar esta oferta porque me al comprar estos me dio un cupón de gastas 20 y te dan cinco mil en puntos por lo cual pues compré los otros cuatro y aquí en esta pues estaban más caros 2.79 y ando buscando los cérebro pero ya no encontré y eso que fue ayer si ustedes tienen suerte en contra lo que está compras uno y el otro te lo llevas a mitad de precio bueno pues aquí ya hice la cuenta bueno en esta 11 con 49 este y el otro el de bebé solamente encontré eso por lo cual los quise combinar 5 con 49 mitad de precio se me hizo total 16 con 98 de ahí van a dar escanear este cupón de 5 en la compra de 2 y menos los 8 dólares de los dos cupones se les va a quedar a 3 con 98 si los dividen entre los 2 a 1 99 se encuentran los otros los que cuesta 999 que les va a salir mejor el precio y de ahí compré estos otros dos pero me di cuenta que no no califican para eso porque bueno aquí está este nosotros la hizo 279 el otro gratis 279 y volví a dar el cupón de 3 dólares y aquí está el ser ave 11 con 49 que están los 250 que me quito del libro del guardián aquí están otros 5 con 49 el mitad de precio que están otros 250 y aquí están agarré esos dos pero no calificaron y están 11 con 49 por los dos iban a ser 22 con 98 y tampoco no me descontaron el cupón de de 5 dólares en la compra de 2 bueno aquí están los 4 cupones que di de 4 dólares y aquí está el de la hizo pero les digo que estos me los cobraron al precio que es 22 con 98 por lo cual es demasiado y aquí supuestamente iba a pagar 21 con 63 pero también le pregunté si me podían quitar lo que tenía yo me quitaron 20 dólares pagué nada más 1 con 63 pero pues voy a regresar también estos porque yo pensé que iban a calificar pero estos ahora sí que para que se fijen que estos no están calificando o no sé si nada más sea mi tienda o no sé y pues a ver voy qué pasa yo ahí en walden yo no casi no ponía solamente cuando en verdad siento que me van a salir un buen precio bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalenme un like suscríbanse a mi canal nos vemos hasta la próxima bye